¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En esta ocasión estamos en un nuevo video y no es tan informativo este video, simplemente que Activision la ha vuelto a liar nuevamente con una de sus actualizaciones. El día de hoy, ayer, no sé cuándo fue, creo que hoy, se produjo una actualización, que es la actualización de temporada y lo que vamos a vivir la mayoría de los usuarios va a ser esto. Nosotros queremos entrar al resurgimiento normal y nos va a entrar en un bucle donde no nos va a dejar acceder ni a jugar ni nada. Como verán, este es el bucle. Pero bueno, hay una forma de evadirlo. Hay muchas cosas que están, obviamente, que tienen que sacar una actualización para corregirlas, pero bueno, si sos como yo, que querés jugar, por ejemplo, en el día de hoy, hay una forma de evadirlo y te voy a mostrar cuál es. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer, vamos a volver a abrir nuestro juego. Bueno, y una vez que abrimos nuestro juego, saltamos toda la cinemática y todo, vamos a abrir, nos vamos a ir a Warzone, a la pestaña de Warzone, vamos a esperar a que cargue. Nos aparece nuestro mensaje del día y vamos a la pestaña de Warzone y vamos a abrir de DMZ. Vamos a esperar que abra porque DMZ siempre tardó en abrir. Y bueno, y una vez que abrió el DMZ, simplemente lo vamos a cerrar. Nos va a aparecer este cartelito. Pero lo dejamos ahí, no tocamos nada y se va a ir solito. Ahí se fue. Ya tenemos nuestro DMZ puesto. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es, o podemos jugar al DMZ como para esperar la actualización de nuestro querido Activision, o directamente con círculo, retrocedemos al juego. Y ahora sí, vamos a abrir la opción de resurgimiento. Como vemos, después de cerrar DMZ, vamos a volver a abrir resurgimiento como si hubiéramos abierto el juego desde el principio. Es un proceso bastante largo, porque es muy lento en cargar todo. Por lo menos a mí, si a ustedes. Bien, nos aparece esta escena. Vamos a abrir Warzone y bueno, ahí debería funcionar. Por lo menos a la primera a mí me funcionó. Ahora capaz que estoy grabando y no funciona. Veremos qué pasa. No, me pensé que no funciona. Volvemos a repetir. Bueno, como verán, lo estoy grabando y no me funcionó. A mí me había funcionado sin grabarlo, pero bueno. Inténtenlo, no pierden nada. Quizás a algunos les funciona, déjenlo en los comentarios. Igual yo creo que esto va a ser por un determinado tiempo. Yo creo que ya mañana, pasado, ya están sacando otra actualización para solucionar este problemita. Así que bueno, te dejo mi usuario por aquí. One hundred, quince, ochenta y cuatro, siete, ochenta y tres. Ahí te lo dejo por si me querés agregar. Y jugamos, echamos unas partiditas. Así que bueno, no hay más nada que hacer. Hay que esperar la bendita actualización. Hoy y mañana y pasado. No sabemos hasta cuándo nos quedaremos sin jugar. Así que bueno. Un saludo. Para la gente warzonera. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias.